Los saludos de una de las ciudades más fascinantes del mundo En este momento estoy en Estambul, sí señor, me va a resbalar, el piso está súper mojado porque está nevando, allá atrás mío está la mezquita hermosa y preciosa, ya que estamos en la icónica Estambul, por supuesto que la idea es mostrarles la ciudad, darles una vueltica por ahí, vamos a recorrerla, esta es mi segunda vez aquí, ya había estado, Pero nunca deja de ser una sorpresa para esta ciudad, se necesitan años, milenios para conocerla y como ya saben el mundo converge aquí, así que voy a mostrarles hoy esta bonita ciudad Y si les parece empezamos el recorrido en una parte súper histórica, aquí está la mezquita Santa Sofía y aquí atrás mío la mezquita azul, estamos en una zona que se llama Sultanahmet, aquí hay varios palacios de la época de los sultanes, una locura porque por todo lado no encuentra historia Aquí estuvieron todas las civilizaciones del mundo, los griegos, los romanos, los persas, mejor dicho, el que no estuvo aquí no existe, entonces es súper especial porque uno puede ver esa mezcla de occidente, oriente, mejor dicho de todo Este país es en su mayoría musulmán, aquí en esta ciudad hay más de 3.000 mezquitas, aunque estamos en un país que también es laico, hay varias religiones más, bueno cristianos, ortodoxos, de todo tipo Sin embargo por supuesto los musulmanes aquí, la mayoría, y si les parece entramos a esta mezquita que está aquí que se llama la Santa Sofía, esa mezquita es posiblemente una de las mezquitas más importantes del mundo No solo por su tamaño, no solo por su belleza, no solo por su historia, sino porque representa muchísimo, muchísimo para este país La última vez que yo vine en el 2017, esa mezquita era un museo, eso representaba la apertura del país, digamos que el símbolo de que es un país laico, de que es un país abierto, de que no se impone ninguna religión Eso lo hizo un hombre que se llama Atatuk, quédense con ese nombre porque ese señor es el papá de esta república, el papá de este país, casi un dios aquí Pues les cuento de él, y le dieron ese título porque básicamente esto es un museo histórico de la humanidad Esto es lo que estudiaron los cristianos, pero después llegaron también los otomanos y la convirtieron en mezquita, bueno un montón de cosas Pero resulta que el presidente nuevo hace unos, digamos que un par de años, la volvió otra vez una mezquita Le quitó el título de museo y la volvió mezquita, entonces vamos a entrar porque es una cosa loca, una cosa divina Miren chicos, aquí vamos a encontrar el típico minarete de cualquier mezquita, pero lo que les quiero mostrar es los distintos tipos de materiales que utilizaron aquí Miren, hay ladrillo, piedra, cemento, de todo, mármol, pues esto demuestra todo lo que ha pasado a esta mezquita Todas las culturas y generaciones que ha pasado, preciosísimo Y aquí está, está el lugar que es como, bueno aparte de ser divino y hermoso, es un lugar donde los hombres se le hagan los pies para entrar a la mezquita Porque uno entra con los pies limpios y sin zapatos Miren esa belleza, preciosísimo Que locura Bueno chicos, aquí les voy a mostrar la entrada Miren que hermosura Aquí hay un mosaico Miren esa preciosura Divino, divino, divino Miren aquí, este es el punto de todas las personas que entran Se quitan los zapatos Digamos que cualquier religión, no importa ustedes de que religión sean Pueden entrar a una mezquita, eso no tienen ningún problema Y díganme, díganme en el techo Y esas lámparas Esto es una belleza hermano, una belleza Ahora los dejamos aquí en esas cabinas que están aquí Todo el mundo deja los zapatos Como se pueden dar cuenta Ahora sí muchachos, estamos a las puertas de la mezquita Miren esta belleza ¿Qué tal? Háganme en el favor Esto es precioso, esto es hermoso Miren aquí les voy a contar algo curioso Resulta que estas columnas que están aquí son recicladas realmente Muchas las trajeron de Egipto Los trajeron los romanos y bueno, toda esa gente Otras son construidas de aquí para el templo Pero aquí pueden encontrar que hay distintos tipos de arquitectura Porque esto antes fue una iglesia Ahora es una mezquita Pero cada cultura ha aportado algo Por esa razón se van a encontrar que todas las columnas son totalmente diferentes Unas de las otras Y pues aquí está la mezcla de todo eso En esta belleza que está aquí Por todos lados se van a sorprender Porque tiene un montón de frescos Un montón de mosaicos Algo muy bonito de los musulmanes es que ellos no destruían tanto Sino que cubrían Entonces por esa razón Esto era cristiano, esto era la iglesia Lo habían cubierto Y lo que se hicieron fue limpiarlo Para que se descubriera todo eso Y así van a encontrar muchos rasgos en la iglesia Bueno, en este templo Oigan, algo que no les he dicho Es que las mujeres sí o sí Para entrar a una mezquita se tienen que cubrir la cabeza Esa es la manera en la que las mujeres tienen que entrar Los hombres no necesitan hacer nada de eso Pero ambos se tienen que quitar los zapatos Otra cosa que me parece muy curiosa en esta mezquita Es que normalmente los hombres y las mujeres En las mezquitas no pueden estar juntos Van por separado Las mujeres por lo general Están detrás de una valla como esta Y los hombres están Digamos que en esta parte de aquí En la parte principal de la mezquita Aquí por ser turística Yo creo que lo cambiaron un poco Como que es un mix entre museo y mezquita Lo cual no está mal Está muy chévere realmente Este es de esos lugares que uno tiene que sí o sí Ver alguna vez cuando venga a Estambul Quería contarles algo Enfrente de Santa Sofía Está la mezquita azul Como ya les había dicho Esta mezquita también es gratis de entrar Sin embargo Hoy no voy a entrar Porque ya entramos a una Primero y segundo Quiero mostrarles un lugar Aquí de Estambul Que representa la esencia de esta ciudad Y la esencia de este lugar En general Así que vamos para allá Oigan eso si el clima está complicadísimo El viento pega durísimo Con la nieve No deja ver bien Lo que les quería mostrar Es que estamos entrando ahora así Al barrio comercial de Estambul Bueno aunque Estambul es un comercio en general Pero miren Aquí por todas las calles hay comercio Miren Una locura Y eso que está suavecito Yo este mercado lo he visto complicadísimo Tiendas de todo tipo de mercancía Frutas Miren aquí tienen granadillas Frutas bonitas Miren esto Que bonito Algo que pasa mucho en Estambul Es que van a ver la bandera del país Casi por todo lado Y en todas las casas En todos los negocios Es un país muy patriótico Entonces como pueden ver Aquí viene todo el mundo a comprar Aquí viene a negociar La ropita El estrene Por su ubicación Siempre Toda la historia En toda la historia de esta ciudad Ha sido una ciudad muy comercial Porque estamos pues en la mitad Entre Asia y Europa Como saben La ruta de la seda La ruta de las especias Entonces digamos que los turcos Son muy muy buenos negociadores Y tienen muchas tiendas Y aquí están Una de las mercados más grandes del mundo Que es el Gran Bazar Gran Bazar es un lugar Donde ahí Mejor dicho Miles de tiendas Y la idea es Mostrarles a ustedes un poco Esta experiencia Fascinante Que es un mercado histórico Y precioso además Mire aquí Donde dan las banderas Y ahí dice Gran Bazar Estas son las entradas Del gran mercado Gran Bazar Estamos entrando a un lugar mítico En el mundo Uno de los mercados más grandes Del planeta tierra Desde Mejor dicho Tiempos inmemoriales Y este muchachos Es la entrada Del mercado En el Gran Bazar Como se dan cuenta Aquí hay Todo tipo de tiendas Van a encontrarse Todo tipo de souvenirs Para llevarle a su familia Y miren Algo muy curioso de aquí Es que también se van a poder encontrar Esa tipo de fuentes Para lavarse los pies Para labrar el rezo Porque pues obviamente Esa gente está trabajando El rezo se hace cinco veces al día Entonces si los coge El llamado Van a rezar a su mezquita Y miren Ahí está el mercado Muy bonito Algo que también van a encontrar Aquí en Turquía Es el té La cultura del té Aquí es fundamental También Entonces siempre que usted Llega a algún lugar Les dan una copita de té Y pues es como una bienvenida Es como la manera de mostrar La amabilidad Que tienen los turcos Miren aquí Cerdo cerdo Hay puesticos por todo lado también Para repartir el té Por todos los puesticos Miren Al señor ahí con su bandejita Tienen un equilibrio Mortal Realmente aquí se pueden pasar Horas y horas Y horas mirando Todo tipo de tiendas Porque como ven Se pueden encontrar Con una de alfombras Y después Con una de souvenirs Al lado Mejor dicho De todo De todo Muchas cosas bonitas Realmente Eso sí Es gigante Gigante Más de seis mil tiendas Como les dije Así que se van a perder Muy fácilmente Pero muy especial de ver Por supuesto Que el gran atractivo De este lugar No es los objetos Que compran O lo que vayan a llevarse Sino el comprar En un lugar histórico Del mundo Así que eso es lo más especial Que están comprando En un lugar Donde toda la vida Se han hecho negocios Y eso es muy 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 mágico Estambul Oigan No sé si pueden Escuchar bien ahí Que están haciendo El llamado a orar Y les tengo que explicar algo Resulta que en la religión Musulmana Hay un llamado A orar Cinco veces al día Entonces Todas las mezquitas Tienen esta parte de arriba Que es un minarete Ahí hacen el llamado Entonces La mezquita principal Hace el llamado Y empiezan las otras A replicar Y lo que tienen que hacer Los musulmanes Es acercarse A rezar Esto no es obligatorio Por lo que me han explicado Aunque obviamente Pues en su religión La mayoría de la gente Lo practica A rajatabla Como se dice Por lo general Cuando están haciendo El llamado a la oración Nosotros los turistas No entramos Pues por respeto Más que nada No porque no podamos Y pues La verdad es que Es muy especial verlo Escucharlo por aquí Se siente uno Como en otro lugar Así fascinante del mundo En un solo video Es imposible mostrarles Todo a Estambul Pero miren Aquí hay otra mezquita Que también es súper importante Y muy bonita de visitar De mi favorita De aquí de la ciudad Como ya les mencioné antes Estambul es una ciudad A donde han pasado Todas las clases De culturas y civilizaciones Y cada cultura Dejó una huella en la ciudad Por supuesto Sin embargo De las que les quiero hablar Es de la que No después de todo eso Que fue la de la república Ahora sí les voy a hablar De un tipo que se llama Atatú Mejor dicho Ese man Es el papá De los pollitos Aquí lo quieren Como si fuera Mejor dicho Un dios Como les dije Porque en pocas palabras Él fue el que hizo De este país Una república Y resulta que Le dio muchísimos derechos A las mujeres Gracias a ese tipo Las mujeres podían votar Antes que muchas mujeres En Europa En Europa occidental Él fue el que Occidental hizo este país Y pues le dio Un toque muy moderno Entonces por esa razón Lo quieren tanto Están todos los billetes Del país Miren lo que les digo En todos los billetes Está la cara De Atatú Como pueden darse cuenta Y las monedas también También se lo van a encontrar En casi todos los negocios Del país Esta es una tienda normal Y aquí pueden ver Atatú Jugando ahí Pues con sus amigos Supongo Y aquí también Lo pueden ver En el rompecabezas Van a encontrar su cara Mejor dicho Ustedes no pueden hablar mal De Atatú Porque si no Se va a tener un problema Y se los cuento Justamente por eso Porque van a encontrarse Cuando vayan aquí Con la de Estambul Que Atatú Ayuda a construir En la época moderna Que es en la cual Estamos ahora Oigan caminando por aquí Me encontré con este lugar De Kevaks Que vamos a comer Turco A ver que tal está ¿Dónde vas a comer? Colombia 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 Sebastián ¿Cómo estás? Fantástico No No sé No sé No sé No sé No sé ¿Vamos acá en el menú? ¿Dóner durum? ¿Dóner durum? Sí ¿Una? ¿Una? ¿Dóner? ¿Puedes estar aquí? Ok, ok Estamos en un lugar típico de Kebaks A ver qué tal están Estando en Turquía Toca probar el don Erkebar oficial Miren, ahí está Lo van a preparar Ahí está Como lo cortan Eso parece a los tacos mexicanos Pero pues Es carnecita de cordero Afuera está nevando todavía Así que aquí nos recordamos del frío Y ya les digo qué tal está Bien, ahora se va a probarlo Era más pequeño lo que pensaba Pero... Está bueno Sinceramente El mejor don que he probado en mi vida Ha sido en Berlín Estoy en el baño del restaurante Acabo de pedir el servicio Y miren, ponganle que haga esto Esto pasa mucho en este lado del mundo Que el baño es así Entonces, este es el inodoro Para todo Es mucho Muy peculiar de esta parte del mundo Y muy normal Muy usual Se supone que aquí se ponen los pies Y bueno, ya saben, ¿no? Para darles una idea Oigan, realmente el que va que estaba bien Pero no es el mejor que me he comido Pero el chico era buena gente Eso sí, lo bueno Es que fue barato Fueron como 40 liras Que eso viene siendo como casi 2 euros Más o menos 2 euros, 3 euros Con gaseosa Y ahora sí Me los quiero llevar a otro lugar Con así el clima me deja Muy especial Sin embargo Estoy en un barrio que se llama Eminow Bueno, por aquí les voy a dejar escrito Y aquí está el mercado de las especias Y también Pues todas las calles son un mercado Aquí venden todo tipo de canastos Decoración para la casa Como copuertas Madera Tienen de todo aquí Muy bonito, miren De todo De todo Lo que les digo Aquí en Estambul Lo que no hay es porque no existe Muchos hemos llegado a mi zona favorita de la ciudad Porque aquí se puede ver muchas cosas interesantes Aquí venden unos bocadillos de pescadito Bueno y auténtico de Estambul Muy rico Aquí enfrente tenemos el Estambul La parte nueva Y les voy a explicar eso Porque resulta que Estambul Como ya les dije antes Está dividido en dos continentes La parte asiática Y la parte europea Sin embargo la parte europea Se divide en dos La parte antigua Que es donde hemos estado ahora Y la parte nueva Entre comillas Es esa de allá Es entre comillas Porque esa parte también es muy antigua Lo que pasa es que Se fue desarrollando con el tiempo Y es muy bonita Y por lo general Aquí se hacen unos pescadores Super chéveres Lo que pasa es que hasta ahora Pues por el clima no están Pero la idea es cruzar el puente Y mostrarles la parte nueva Un poquito Y ahora estamos subiendo a la parte Digamos que como les dije Europea nueva Son puras colinas Así como esa Es mucha subida Y es una parte digamos que Más cool ¿No? Se supone que es la parte más hipster Y todo eso Y les quería mostrar aquí Un poco los edificios Que son obviamente más modernillos Digamos que cambia mucho El aspecto de la ciudad Esta parte también Si entiendes era más cara Y miren Ahí está la Torre Gálata Les digo Aquí atrás mío Está la Torre Gálata Que en la actualidad Es un mirador de la ciudad Muy especial y muy bonito Lo que pasa es que Aquí hay una fila para hacerla Muy berraca Uno y dos Pues en este momento Prefiero mostrarles un poco más el barrio Y mostrarles un poco más la zona Antes de que se oscurezca Este es conocido Como uno de los barrios Pues hipster de la ciudad Digamos Se nota muchísimo en el ambiente Por supuesto Tiendas de diseñador Cafés Los souvenirs son más caros Más caros que en el gran pasar Aquí no le dan descuento Pero igual Está chévere de ver Eso sí Auténtico auténtico Pues no es Esto es más moderno Más terendino que llamar Muy interesante ¿No? Cómo cambia la ciudad De un lado al otro Pero está chévere miren O sea hay cosas Hay cosas chéveres Cosas bonitas Tiendas muy originales Aquí es donde hay que apoyar los artistas Venga miren Aquí en esta parte del mundo Mejor dicho Venden mucho arroz con garbanzos y pollo Voy a pedirme uno En este lugar que está aquí Que está muy bueno Realmente yo lo he comido varias veces Y me gusta mucho Y es barato Así que vamos a ver Ahí está el arrocito con garbanzos Vean Y pedimos pollito de este Vean eso Ahí le echan el pollito Y ahí tenemos arroz con garbanzos Jejeje Esto es lo que es un plato sencillo Y rico vean Solo pollito Arroz Garbanzos Y Está muy rico Y sencillo Y sencillo Oigan chicos se complicó lo de la nieve Está cayendo bastante nieve con agua Y es que esta nieve miren Parece Parece Es como icopor ¿Sí? Cuando uno coge el icopor y lo troza Miren Entonces Está bien rajo grabar así Muchachos El clima se complicó un poquito Empezó a nevar un montón Pero esta vez con agua Así que no pude seguir grabando Se me mojó toda la cámara Bueno El clima de aquí es complicado Pero igual Lo que le quiero decir Es que este es un país Y unas ciudades bastante económicas Para visitar Para ser europea Digamos que la moneda Está bastante devaluada Por lo cual pues para nosotros Como turistas Nos funciona Al país no tanto Pero a nosotros pues Nos favorece muchísimo Así que es un buen lugar Para visitar Mi intención también Era llevarlos a la parte asiática Pero se me hizo tarde Así que Creo que lo dejaré para un próximo video También haré un video específico Para contarles Cuanto cuesta venir a esta ciudad Y a este país en general Eso lo dejaré por aquí Si están en Youtube Y Espero Que les haya servido mucho Que lo haya entretenido Que les haya gustado Por ahora Me voy a ir al hostal A descansar Y a calentarme un poquito Y mañana sigo grabando más Porque faltan más días En esta bonita ciudad Así que Muchísimas gracias por ver este video Espero que les haya gustado Y nos estamos viendo En un próximo próximo video O destino Chao